El primero de ellos es el arcade classic que trata de tres diferentes tipos de juegos de los años, no sé si 80 o 90, no lo sé, muy antiguos, que lo jugamos en su día en la NES y como puedes ver pues tenemos el Pong y otro de naves y tal, bastante entretenido dentro de lo que cabe y se solía utilizar antes que otro juego. El siguiente, el Asterix, que es un juego que no jugamos mucho porque llegábamos al final de la primera o segunda pantalla y no había huevos de pasar y la verdad es que tampoco nos esforzamos mucho en tratar de superarlo. Era un juego dificultoso y creo que fue nuestra tía la que también disponía de la Mega Drive, que se lo dejamos y nos consiguió los códigos para avanzar en los siguientes niveles que era Insula y Cóndor y poco más. Nos hacía gracia la serie de dibujos, pero el juego en sí, como acabo de decir, era muy dificultoso. Me recuerdo esas putas nubecitas que como las gastaras tenías que volver para atrás a coger la pócima de ellas. El siguiente juego es de Felito, el Cool Spot. Vamos a hacer hincapié de quién es cada juego porque de pequeño era muy importante. Parece que si decías, es que es mi juego, ahora no te lo dejo. Sobre todo si estabas enfadado o cabreado. Pero vamos, que al fin y al cabo los juegos eran de todo. Pues este juego nos gustaba mucho la música. Muy ochentera, surfera y era un juego muy divertido. Me acuerdo que fueron los primeros juegos que nos regalaron, este y el Zombies, recién llegados a Montehermoso. Estaba en sexto de GBA y Felito estaba en quinto. Así que era un muy buen juego para pasar las tardes. Creo que Felito hizo un par de dibujos del Cool Spot. La ficha está molona. Que con el tiempo, luego en la época de internet, descubrimos que era, creo, el emblema de 7-Up. Decapatá. Este juego me gustaba mucho lo que era la carátula del videojuego, era muy chula. La música también, la música muy, muy, muy guapa. Siempre comparábamos la cabeza que le salía con un pito o algo, como si fuera pegándole con el pito a la gente. La calavera esa chiquinina también nos gustaba muchísimo. Y la pócima esa, la roja de arriba a la izquierda, la que te transformaba en un super monstruo. ¿Esa? ¿Era esa? Ya no me acuerdo. Tendría que preguntar a Felito. Pero una de esas pócimas era como si te tocaba en alguna figurita de esa, sabías que ibas a dar hostias por un tubo. Lo peor de este videojuego, que la primera vez que me lo pasé, no estaba Felito al lado. Así que pasarse un videojuego sin que hubiese gente al lado, de pequeño, era como si, claro. ¿Quién coño te va a creer si nadie te ha visto? Así que en cierta parte me jodió que no estaba Felito para verlo. Y que tampoco podía compartir con él que había pasado un juego que nos gustaba mucho. Los dibujos son muy de la época, ya sabéis, de este estilo, dibujos de la época de caricaturas como de, como puedes decir, de Son Goku, del estilo. Caer en la lava era una muerte segura, directamente el bicho se fundía. Me daba pena matar a los osos, no sé por qué. Este otro juego que Felito en su día me dio, creo que eran 3.000 pesetas o algo por ahí, por el estilo. 3.000 o algo así. Que le había sacado la comunión y ese día tenía que ir a Madrid. Y me dijo que comprara cierto videojuego, pero no llegaba. Así que le compré este. Cuando aparecía allí en casa, pues supongo que en parte para él fue una decepción, porque no pude comprarle el que quería, pero que ni decir tiene que ya habíamos jugado previamente al jungles trike y que a mí por mi parte me gustaba. Este juego era muy entretenido. La música del inicio una pasada y los mapas eran muy entretenidos. Era un juego que realmente no necesitaba música mientras estaba jugando. El sonido de las balas, los misiles y tal entretenían mucho. Eso sí, nos encantaba destrozar todo. Es decir, si podías pegar misilazos a cualquier cosa, se le pegaba. Gastabas balas rompiendo montañas, casas, la Casa Blanca, tu propio campamento, lo que hiciese falta. Aunque lo que te dije es en... Vuelve a la base. Da igual. Eso sí, había veces que te metías en una zona en la que no debías meterte porque no procedía la misión y solo con un cañonazo te mataban. Era algo que no entendíamos muy bien. Que era algo solo para que siguieses el orden establecido del juego. Es decir, fueras a por la pantalla 1, la 2, la 3. Seguro que en esas montañas había algo escondido. Echo de Dolphin. Bueno, cuando jugué a este juego, ya era adolescente. Ya era, vamos, que ya la época de la Mega Drive había pasado. Lo vi por primera vez en Sega Master System a nuestro primo Iván Zinho. Y creo que a Flito nos le hacía mucha gracia este juego. A mí la música me encanta. Creo que es de las mejores bandas sonoras que tiene un videojuego. Y nada, se trata de buscar al resto de delfines que ha venido un alienígena y los ha mandado a tomar por culo. Y eso sí, es un juego el cual si tienes noción de inglés mucho mejor porque tiene diálogos con el resto de animales marinos, incluyendo los corales, así que si no tienes la mínima noción de inglés es un juego que hablar con los animales es una tontería. Porque no te enteras de nada y todo se descubre más de forma aleatoria o probando que yendo donde tienes que ir. Así que las pequeñas pistas que te dan no sirven de mucho. El juego tuvo una secuela. Echo, The Tides of Time. Y vamos, no sé bien ni qué se llamaba The Tides of Time. Bueno, pasando a otro juego. El juego de lucha de hostias, el Eternal Champion. Como podemos ver aquí Felito me está haciendo un Fatality. Seguro que estaba contento. Y este es un juego que nos dieron después de pasar un par de días tortuosos en casa de los yayos. Y supongo que fue una buena recompensa que alguien de pequeño te trajese un videojuego. En este caso, pues, compensó todo lo demás. Porque el juego es la puta hostia. La modalidad de lucha es muy diferente a la de Mortal Kombat o Street Fighter. Y eso sí, cada movimiento especial del luchador tiene su propia combinación. Con lo cual, tenías que probar, aprenderlo y memorizarlo. Los Fatalities tenían el espacio preciso que si lo hacías en otro lado no salía. Esta pantalla, la de Slash, me gustaba mucho el fondo triásico. El juego de lo mejor que tiene creo que es la música, sin duda. Felito aquí me vuelve a ganar otra vez. Parece ser que esta partida... Mira, aquí Felito pierde. La de la pantalla de Blade, la música, la mejor. Probablemente esté en el top 10 de mi música favorita. El Rax, este era nuestro personaje favorito. A Felito normalmente le tocaba el de color azul porque, por desgracia, siempre le tocaba el segundo mando. Creo que cuando jugaba el solo y jugaba en gris, se sentía mal. Decía, este no es mi muñeco. Este juego es de Felito. Galaxy Force 2. Es de modalidad de juego... Muy parecía a la del Thunder Blade. Y nos gustaba mucho la música. Y un juego que creo que no llegamos a pasar porque la barra esa de energía me ponía nervioso. Pensando, me quedan no sé cuántos puntos y parece que el planeta del fondo nunca se acerca. Un juego muy, muy, muy guapo, la verdad. Lo perdimos y con el tiempo lo tenía a la cabeza y quería recuperarlo y tener por lo menos una copia porque sabe que era un juego muy importante. Y yo creo que es de los más característicos que podría asociar con Felito. Bueno, si he dicho que el juego de antes era característico, este lo es aún más. Probablemente este sea el juego de Felito, el Earth Away. Otro juego con una música acojonante. Y un juego muy entretenido para jugar con dos personas. Yo creo que en modo máquina, contra la máquina no jugaba nunca. No me hacía mucha gracia. Y jugando contra dos, pues sí. Lo primero que solías hacer era reforzar al máximo tu fortaleza con las maquinitas esas que lanzaban los putos cohetes que no te dejaban acercarte a 200 metros. Que era como... Saturaba. Yo no sé ni cómo ganaba el uno al otro. La infantería ligera esta los enviabas para verlos morir porque eran un chorro de sangre. No avanzaban mucho. Se cruzaban contra tanques y no tenían nada que hacer. Las pantallas de agua molaban mucho porque podías lanzar barcos. Que si los enviabas antes de que reforzara la fortaleza, pues ya le podía empezar a atacar. Esto es algo que no hacíamos muy a menudo. Que era... Completar las bases que estaban sin el color rojo o azul. Eran bases que podías como... Adueñarte. Tenías que meter... Creo que eran 5 de infantería y ya la base era tuya. Normalmente no solíamos apoderarnos de las bases que estaban así sin color. Gustaba más irte a la base de alguien que tuviese el color azul. En este caso ibas a la de felito. O a él venía la mía. Y se apoderaba de una que ya era tuya previamente. Era como más tocar las pelotas. Es decir, tienes ahí bases libres y vienes a quitarme las mías. Creo que de las peores cosas que te podían pasar aquí en el juego era ir a la base enemiga. Estar a punto de cargártelo y que de repente tu avioneta se quedase sin combustible. Se hacía añicos y volvía por teletransporte hasta su propia base. Mira la puta nave ya ahí. El barco ese seguro que va a destrozarme. Felito lo ha enviado. Míralo. Solo él. Enviaría una barca tan temprano. Pues mira Felito, te has quedado sin barco. La mano esa azul era un placer verla porque decía que tus tropas estaban listas para recoger. De otra manera aparecía el emblema ese. Mira, ahí estaba. Aparecía el emblema ese de la llave mecánica que si era una buena tropa tardaba muchísimo en fabricarse. Este juego, la intro. Este juego solo merecía la pena ponerlo. Ya por la intro lo ponías. A veces no querías jugar a él pero lo ponías, la escuchabas. Yo creo que esto, la intro de este juego tuvo mucho que ver en nuestro futuro trabajo y en la decisión de Felito de ser guitarrista seguro. Luego dirá Felito que no soy capaz de tararear canciones. Seguro que con esta está flipando. El juego era muy parecido, vamos, muy parecido, ¿no? Es que es la secuela de Desert Strike y no hace falta decir que era de la misma magnitud. Este videojuego vino con la videoconsola Mega Games. Teníamos el Column, el de fútbol y el de moto. El Column molaba muchísimo porque era, bueno, la música excepcional. Siempre he pensado que esta música era para ir a una galería de algo. Una galería o de arte o una galería de ataúdes o lo que fuese. Una galería de algo. Las fichas de tres colores eran la puta hostia, siempre las estabas esperando. Venían cuando no las necesitabas. Y otro juego que normalmente no jugabas tú solo. Necesitabas a alguien al lado para picarte y ver cuando estaba ya a punto de llenárseles de fichas hasta arriba te hacía más gracia. La música no es que sea relajante, es lo siguiente. Si tuviese que hacer hipnosis a alguien utilizaría esta música. También te daban puntos si bajabas a velocidad súper rápida. Así que lo suyo era acumular cuantos más puntos mejor. Bueno, aquí tenemos el Super Hang-Hong. De Motakas. Si, todo el mundo cogía creo que esa pantalla. La de África. El resto ni la tocábamos. Y esa canción seguro. Esa canción es la mejor. Esto, evidentemente, es un juego para uno. Así que si tenías ganas de echarle alguna carrera, así que jugabas tú solo. Y lo que hacías lo primero, según salías de la parrilla de salida, lo primero era pulsar el B y el C a tope. Porque querías el Turbo y Escarbar ahí. A mí me encantaba Escarbar ahí. En la tierra hace... Estaba muy guapo eso. Porque parecía como una moto de cross. El que tiene que estar jugando es Felito porque va muy precavido. De vez en cuando corta el Turbo. Sí, es Felito. Seguro. Y el juego este... La única pantalla que llegamos a pasarnos era... Que yo recuerde era esa. Porque el resto eran larguísimas. World Cup Italia 90. Otro juego que si te querías picar... Pues... Jugabas... Seguro. El primero del mando siempre elegía Brasil. Sí o sí. Así que se tendría que haber llamado Brasil versus el mundo. Porque el que cogía el primer mando ya sabías a qué continente iba. La música muy entretenida, graciosa. Nombres no conocías ninguno. Te daba igual. Te ponías a seleccionar ahí como si supieras lo que estás haciendo. No tenías ni idea tampoco. Le dabas ahí. Ah, venga. Sí, bueno. No. Este no me interesa. Creo que del continente europeo era... No cogía del continente europeo normalmente. Creo que me cogía a veces los americanos porque me gustaba la ropa que llevaba. Eso te encantaba hacerlos tirar a alguien al suelo. Me daba la sensación de que el portero este no lo controlabas hacia lo que le daba la gana. Meter goles de chilena molaba. Creo que este juego Felito hizo un torneo o algo y llegó a pasarlo. Y un día me lo enseñó. Se veía una pantalla de estas de clasificación que no había visto antes. Así que... Era muy, muy, muy entretenido. Y como acabo de decir, yo creo que los movimientos de los jugadores eran aleatorios total. El gran Mortal Kombat. Creo que cuando pedimos este juego nos dijeron... Pues no. Va a ser que no. Ya estaba asociado con mucha violencia. Así que tuvimos que esperar muchísimos años hasta conseguirlo. La primera vez que lo jugué creo que tenía... No sé si 8 o 9 años. Puede que es... O menos. Creo que 7 años seguro. Con Jesús el Porreta y en un bar. Así que me pareció espectacular el tamaño de los luchadores. Y yo creo que este juego puede ser el que más ha marcado nuestra infancia. Tanto a la hora de hacer dibujos, a la hora de ver películas o de incluso de escuchar música. Esto era excepcional. Luchar contra reptil era que te había salido algo de coña. Creo que una tarde... Vamos, de estas veces que escuchabas algo y lo querías hacer. Pues había escuchado que si llegabas a no sé cuántos trillones de puntos... Pues aparecía reptil y jugabas con él. Me acuerdo que intenté pasarlo con no sé qué perfes. No sé si eran no sé cuántos perfes. Vamos. Una puta locura. Lo hice... Y allí no apareció ningún reptil, ni ninguna lagartija, ni nada. Así que era de esas veces que de pequeño no había información en internet donde buscar. Te guiabas por lo que alguien había dicho y lo probabas. Este juego directamente de pequeño no lo jugué. De grande cuando ya tenía trabajo me lo compré como un par de veces. Pelito también tiene un par de copias. Y es un juego que si lo hubiera jugado de pequeño creo que nos hubiese gustado mucho. La jugabilidad era una mezcla entre el Mortal Kombat 3 y el 2. Los fatalities muy originales. Cada uno... Estaban como bien elaborados. No era como en el Ultimate Mortal Kombat que parece que lo único que quisieron era acabar el juego cuanto antes. Creo que el personaje de Pelito favorito de aquí era Baraka. Estoy seguro. O Jax. Alguno de esos. El mío era Sub-Zero y Scorpion y Reptil. Los ninjas. Pero a mí siempre me gustaba cogerse... A esto no sé por qué. Creo que a veces lo hacía para llevarme la contraria y decir que los ninjas eran una mierda. Recuerdo que en una revista de Hoppy Consolas vi un recorte de Mortal Kombat 2 y creo que aún está por ahí en casa. Mortal Kombat 3 fue el primer Mortal Kombat que tuvimos y desde luego un juego al que hemos dedicado la mayor parte de horas por la tarde. Y el día que descubrimos los códigos secretos que podéis hacer fatalities más fáciles y tal, ya ni te cuento. El Turbo Troom. Muy parecido al Super Hand Home pero en otro estilo. Quizás más fácil de llevar. No sé por qué pero... Eso sí, cuando te pegabas la hostia con el Testa Rosa era igual que con la moto. Saltabas por los aires. La música es nuestra preferida. Vamos. Creo que es Magical Sour. Y es una música muy de los noventa. Es como la de... ¿Cómo se llama esa canción? Bueno. Noventera total. Paper Boy. Este juego molaba mucho. Era muy, muy, muy entretenido. Siempre te cogías el nivel sencillo porque el nivel experto era... Bueno, el nivel experto lo cogías simplemente para ver lo que cambiaba la figurita. Siempre aparecía, por ejemplo, el obrero o alguno en el que... En el modo sencillo no aparecía. Era más para saber qué había de nuevo en el juego. Había algunas casas que era... Había unas casas que prácticamente era imposible dejar periódicos en ellas. Que lo más fácil es que rompieras un cristal. Que lo tirases... En la puerta, pero que vamos... Que no ibas a acertar ni de coña. Siempre me preguntaba qué hacía el chulo putas ese del coche ahí esperando. Vamos, eso hoy en día y tienes un tío con el coche que está esperando que pases con la bicicleta para atropellarte y... Esa casa ya la has cagado y bueno... También me hacía gracia qué coño hacía una casa con tumbas en la puerta. El borracho, que te daba placer darle una hostia y dejarlo ir durmiendo. Pobre desgraciado. Y el circuito de bicicross. Que como fueras por el camino en el que tenías la rampa esa moviéndose, estaba jodido. Prefería encontrar el salto ese antes que la rampa esa epiléptica. Siempre me preguntaba qué había más allá de la meta. Es decir, qué calle se habría por ahí arriba. El Power Ranger, probablemente uno de los juegos favoritos de Felito. Ya leen comentarios que deje su opinión. Pero la música, evidentemente por aquella época veían los Power Rangers, así que molaba mucho. Y creo que este juego en sí era de nuestro primo. El que teníamos nosotros, la versión, era plan callejero, estrijo, rague y alguno del estilo. Mi personaje favorito creo que era el blanco. El de Felito, el azul. Sinobi, la primera vez que jugamos a este juego era porque formaba parte del Mega Game 6. Y el Sinobi creo que de las mejores cosas que tiene, como la mayoría de estos juegos, es la música. El juego en sí me resultaba un poco raro porque al que jugábamos era el Sinobi 3 antes que a este. Y nos parecía que los movimientos del personaje eran muy limitados. Como si tuviese problemas a la hora de moverse. Esos saltos así como parecía que estaba cagando no hacían mucha gracia. Creo que este juego no lo llegamos a acabar. Nos quedamos en alguna de estas pantallas finales, pero no me suena que lo acabásemos. Me gustaba de las magias que tenía arriba, la de la explosión. Sin duda era como, vale, yo voy a morir pero todo sea por matarte a ti también. Vamos, el tío este, el que está jugando tiene el truco puesto. Street Fighter 2. Que no quede entredicho. Mi personaje favorito, Ken. El de Felito, Ryu. Venía con un libreto en el que te ponía cómo hacer todas las magias. Creo que la magia que no conseguimos hacer, que era imposible. A excepción de si ponías el modo turbo, era la de Zangief. La de la llave esa que te propulsa por encima de la pantalla y te revienta la cabeza contra el suelo. Creo que este personaje también era uno de los favoritos de Felito, Onda. Creo que se cogía a Ryu y a Onda porque eran japonéses. Y la música del Street Fighter es muy guapa. En concreto la pantalla de Sagat, para mi gusto. Y el juego, dentro de lo que cabe, si controlabas el personaje que elegías, era fácil llegarse al final. Excepto si ponías el modo difícil o algo que era imposible. Porque se ponía el Ryu a lanzarte ondas y patadas que ni te acercabas a 3 metros. Este juego, la primera vez que lo jugamos fue en el Bar Tucán, en Montehermoso. Y ni siquiera vivíamos ahí. Era un juego que estaba en una recreativa y que por aquel entonces, cuando echabas una moneda de 25 pesetas, pues cabía la opción de que te regalase la misma máquina una partida. Así que jugábamos con las partidas que nos regalaba el que estuviese allí jugando. Sinovi 3. Para mí, otro de los grandes juegos de Felito. Un juego que valió 20.000 pesetas. Flipa, 20.000 pesetas. Creo que cuando contabas que lo que te había costado, siempre agregabas un poco más de dinero. Y nada, el juego, el personaje es la puta hostia. No sé por qué hace eso el muñeco. Parece que tiene epilepsia. Y es un juego que cuando lo terminamos, pues nos sentimos muy bien. Porque cada pantalla era muy 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 entretenida y daba la sensación de que estaba jugando a otro juego cada vez que pasaba una. Porque aparecía alguna nueva habilidad, aparecía algún nuevo vehículo, la música, los escenarios, todos acojonantes. Ahí hay un truco, salta para arriba o se lo ha saltado. De los movimientos que más molaba hacer era el salto con voltereta en el aire, que lanzaba como 10 estrellas ninja. Y aunque te sobraran estrellitas, te daba igual. Tú las tirabas y las gastabas porque molaba. Creo que la única manera de pasarse este juego fue poner modo fácil. Que la diferencia entre modo fácil y difícil era que te daban más o menos vida. Y con la nueva vida, pues ya hacía las estrategias de explotar. Sonic 1. Otro de los juegos que venía con la videoconsola. Y probablemente el que haya tenido una Mega Drive seguro ha jugado a este juego. Y si no ha jugado a este juego es que no era una Mega Drive y era una máquina de imitación. La música del Sonic me parece muy completa. Sobre todo la de la pantalla esta. Me parece de las más entretenidas que hay. También me parece que es mucho mejor que la del segundo juego. Y nada, el juego te lo podías pasar. Yo creo que te lo pasabas muy rápidamente dentro de lo que cabe y llegabas al final. Pero eso sí, llegar con todas las esmeraldas creo que es algo que nunca hice. Y esta pantalla probablemente de las que más asco le tenía. Creo que por culpa de esta pantalla he crecido con un trastorno de ansiedad al agua. Porque empiezo a respirar muy rápido cada vez que veo que el agua se acerca. Este juego lo conseguimos con el paso de los años pero no era un juego que tuviéramos en sí. Este lo tenía nuestra tía. Y viene a un juego muy molón porque podías cogerte al Tails. Que yo creo que nadie se lo cogía. Pero bueno, por lo menos tenías la idea de que si querías lo podías coger. El modo de pantalla dividida para dos jugadores. Pues me parecía un poco mierda porque nadie tenía una super pantalla como hoy en día. Así que una pantalla de 15 pulgadas de aquella época. Y 15-17 partida por la mitad. Y era como... Joder, voy a puta mierda. Probablemente era un juego que querría jugar solo. Este juego por primera vez que lo vimos en casa de Iván Ciño. En la Master System. Y aunque era una versión más reducida o simple que la Mega Drive. Era un juego muy 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 entretenido también. A mí me gustaba mucho cogerme... Al... ¿Cómo se llamaba el colega este? Bueno, ya ni me acuerdo el nombre. El tiempo que hace que no juego. Bueno, me cogía al moreno. Quizás por las llaves, molaba. La música del Strix o Rack es más de lo mismo. La puta hostia. Molaba jugar en modo 2 porque siempre que llegabas al final, el jefe final te daba la opción de... De decir, mataros entre vosotros y así uno de vosotros se une a mí. Creo que normalmente era como de cabrones. Porque el segundo compañero, en este caso el segundo mando que era Felito. Pues me había estado ayudando todas las pantallas. Me había dejado coger las manzanas, las armas y todo. Para que luego yo llegase al final y le traicionase y me uniese al jefe cabrón. Lo peor que podías hacer en este juego, sin duda, era darle por error al botón del coche patrulla. Es decir, tirar el super misil cuando no había nadie o cuando le habías dado una hostia al malo y estaba en el aire. Que sabía que no le ibas a quitar vida. Fue un dato curioso que en este juego lo que parecen ser mujeres no son mujeres. Ya que no les pareció buena idea que pegaras a una mujer. Así que lo convirtieron en travestis. Bueno, este juego nos lo dejó José Ángel. Creo que formaba parte del Mega Game 6. No estoy muy seguro. Pero nos gustaba jugar mucho y sobre todo cuando llegaba y te patrocinaba Bestobal. Que te daban el coche verde, ese molón que era la hostia. El juego nos obligaba a poner una cinta de aquella época que se llamaba Heavy Metal y tenías a los Deep Purple Upset. En concreto la canción de Burning. Que ponerla en el juego era lo mejor que podías hacer. Disfrutabas a tope. Sobre todo en el circuito ese que te lo controlabas al máximo. Creo que era este. Que podías ir a tope todo el rato excepto la curva de abajo que tenías que disminuir un poco. Pero vamos, daba la sensación de que al machacar al resto de oponentes disfrutabas un montón. Un juego que una vez que te llegabas al final, da igual que tuvieses el mejor coche. Que cuando volvías a empezar a correr, tu coche era una bazofia y tenías que empezar a más de lo mismo. Ganar puntos, ganar carreras, tener el mejor coche y más de lo mismo. Creo que si te pegabas una hostia contra algún objeto de esos, pues se te partía el eje y perdías como no sé cuántos segundos ahí. Super Thunder Blade. Creo que este juego me encanta por la música. Bueno, creo que he dicho que todos me encantan por la música. Pero este juego en concreto también es de la música que tengo en el iPhone. Aquí se puede ver que después de un repostaje el helicóptero se ha levantado y los está derribando a todos en medio de la ciudad. Y es un juego que también era muy difícil. Creo que no llegué más allá de la tercera pantalla. Y que mi tío, el andaluz, creo que sí que consiguió llegarse mucho más allá. Y nada, un juego que... Que como te quedaras un segundo quieto, en el mismo lado de la pantalla estabas frito. Así que lo mejor era estar vagueando un lado a otro. Creo que hay veces que he puesto este videojuego solo para darle al modo menú y escuchar las canciones. Y tenerlas puestas en aquella época, que no había posibilidad de sacar la música de un videojuego. Excepto grabándola. Pues enchufaba la consola, la ponías y... Y solo con escuchar esta música me molaba. Para estar haciendo otra cosa, dibujando o lo que fuese. Este tanque, que seguro que es de los favoritos de Felito. Seguro él se sabe el nombre, modelo y todo. Yo voy a ser el rey león. Pues... El rey león, un juego para uno. Así que el que jugaba a él... Hacía que el de al lado se quedase mirando. Pero bueno, yo creo que me entretenía igualmente mirar cuando... Cuando Felito jugaba. Porque siempre podías ver que llegaba un poco más allá de lo que podías llegar tú. Y es como si lo estuvieras haciendo tú también. Mola mucho cuando llega a Simba, se hace más grande y es capaz de... De eructar. Y hacer el ruido ese... Que creo que a veces salía de casualidad. Este juego, Felito llegó y le dijo... Toma Iván Ciño, juega tú con el segundo mando que yo no quiero jugar. Recién comprado el juego. Lo cual hizo que me echaran la bronca. Por no compartirlo con él. Este juego no lo pasamos. Tendría que preguntarle. Felito, deja en comentarios si tú te acuerdas de que nos hayamos pasado este juego. Porque ya no me acuerdo muy bien. Un juego muy chulo, muy colorido, muy rapero. Creo que este juego tuvo que ver que con el paso de los años nos aficionásemos al breakdown. O la música y el boom boom, clas, 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 boom boom. Me pregunto como... Bueno, yo creo que la parte del juego donde tienes que desafiar a un rapero a hacer los mismos sonidos que él, creo que era algo para mí inútil porque no lo conseguía ni de coña. Creo que era Felito el que llevaba el ritmo y sabía pillar bien la melodía, pero yo ni puta idea. El juego era completo como si... Como... El juego era muy, muy, muy completo. Muy... Como el GTA. Enorme. Ese soy yo jugando. Toy Story. Otro de los juegos que compensó... Unas vacaciones largas en Galicia. Era uno de los motivos para ir. Teníamos ahí el cash converter y podías pillarte algún juego siempre. A mí no me hizo mucha gracia este juego, no sé por qué. Me gustaba la película de pequeño, pero no me hacía mucha gracia el juego. Este juego se lo pasó a Felito, que era muy aficionado al Buzz Lightyear y era muy de su estilo. Dibujo animados de estos guapos que hacía él, del estilo. El ultimate Mortal Kombat 3 nos lo dejó Fabio un par de veces. Y hacía gracia porque... Por aquella época no habíamos jugado al Mortal Kombat 1 ni al 2. Y era la única manera de jugar con Scorpion. No me hizo mucha gracia ver que todos los ninjas eran el mismo, solo que cambiaba el color. Y que los Fatalities o los Brutality eran muy... Todos iguales. Explotaba el muñeco y ya está. Teóricamente el juego este era una mejora del Mortal Kombat 3, pero para mí era una porquería. Lo tenemos en la colección porque queríamos tener todos los Mortal Kombat 3, pero no es un juego en el que pasamos muchas horas jugando. Allí tenemos de fondo a Shokan, viendo cómo se parten estos dos la cara. Aquí en este juego también le gustaba mucho a Felito coger a Jax. Me encantaba. Jax y su personaje favorito que era Kultis Stryker Nightwolf. A mí me gustaba mucho cogerme a Cum Laos y a Sub-Zero. Virtua Racing vino con el Toy Story, lo que acabo de decir de las vacaciones en Galicia. Y este juego creo que lo pasó también Felito. O era el que más horas pasaba jugando con este juego. A mí me parecía raro. Me parecía difícil de ver y... Bueno, por aquella época era como un paso entre la Mega Drive y la Sega Saturn. Y tenía bastante logro el juego, ya que traía como una memoria incorporada al cartucho para aumentar la potencia. Pero no era un juego al que jugaba mucho, me parecía muy limitado. Los gráficos me parecían, como digo, raros. Y solo tenía tres pantallas. Y creo que llegamos al último, el Zombies. Que... Que era un juego de... Creo que de los mejores para echar siempre las dos partidas. Y que nos gustaba mucho por el estilo de juego, los escenarios... Y la música era muy de... Como una comedia de una película de terror. Y... Y era muy entretenido. Porque siempre... Siempre encontrabas algún tesoro, alguna cosa peculiar. O cuando te sentías un poco acojonado. Cuando te perseguía el Jason con la motosierra. Y... Y no había manera. Me acuerdo que Felito tenía tendencia... A... En esta pantalla, la que tenías que salir corriendo. Dejar payasos en medio. Lo cual impedía mi paso. Y el tío de la motosierra siempre me alcanzaba y me quitaba a punto. Si no, me mataba. Pero bueno. Luego Felito recibió a su merecido porque ya había muerto. Y tenía la única llave que abría la pantalla final. Así que Felito era como... Un ser perdido dentro de un mundo de zombies. La mejor magia que podías encontrar, sin duda. Era la que te transformaba en una... Super bestia que podías romper paredes... Matar a los tíos más duros con un puñetazo. Así que tener una de esas magias era como... Tener oro. Y bueno. Esto ha sido todo y... Nada. Creo que... Si tuviera que quedarme con un solo juego de ellos... Diría que me quedo con la estantería en la que están todos. Porque no podría descartar ninguno. Son la puta hostia. Y la única forma que tengo a día de hoy de más o menos recrearlo... Es con la música de los juegos que tengo específicamente un iPod. Solo para ello. Y nada. Si tenéis algún comentario, alguna idea sobre alguno de los juegos... Pues ya sabéis, dejadlo en la sección de abajo. Y bienvenido sea. Vamos a ver... Gracias.